Como todos saben, en los años 80 había una gran calidad en el mundo del boxeo, así que asegurar toda una carrera invicta era muy complicado, prácticamente imposible, ni siquiera los mejores de aquella década pudieron lograr dicho récord. Eso sí, habían grandes peleadores que llevan a destacar la década de los 80s como una de las mejores de la historia del pugilismo. El protagonista de este video pasó de las pandillas directamente a un cuadrilátero, consiguió campeonatos mundiales en tres categorías de peso, dando grandes peleas contra peleadores tan importantes como Tommy Hearns. Y fue protagonista de un día mítico en la historia de Roberto Duran, noche en la que el panameño no era favorito, pues hacía 22 años había debutado como profesional. Para muchos, Roberto Duran ya tenía que estarle diciendo adiós a los cuadriláteros, su contraparte era un joven de apenas 28 años que llevaba una buena carrera como pugil. Pero como la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, Roberto Duran terminó sorprendiendo al mundo del boxeo esa noche. Es hoy la historia del hombre a quien apodaban la hoja, Iron Barclay. Iron Barclay nació el 6 de mayo de 1960. Cuando era un adolescente, entró a una pandilla muy conocida en Estados Unidos llamada Black Spades. Dicha pandilla había empezado con muy buenos propósitos por allá en los años de 1968. Esto en el Bronx, originalmente la organización era callejera y solo adolescentes, subiendo las enseñanzas de Malcolm Edds y todos los que hacían parte de la nación del Islam. Para los años 60, los afrodescendientes tenían que soportar malos tratos, aunque supuestamente los afrodescendientes ya eran libres, tenían que sufrir mucha segregación. Que de algún modo provocó que surgieran pandillas parecidas a estas, chicos negros que querían cuidar lo suyo y no dejarse en llevar del racismo y la intolerancia. Pero para los años 70, las cosas empezaron a cambiar. Los Black Spades habían aumentado su número y los miembros comenzaron a perder el enfoque que habían puesto en un principio. Y las espadas negras se empezaron a convertir en jóvenes violentos y algunas otras divisiones de la pandilla se convirtieron en chicos desenfrenados que hacían daños por todas partes. Lo que en un principio era una pandilla de defensa, se convirtió después en una pandilla que hacía daño a los demás. Para los años 70, fue que Iron Barkley empezó a pertenecer a dicha pandilla. El adolescente resentido con la sociedad, vio a la pandilla como un grupo social del cual podía ser parte. Afortunadamente, tenía una hermana llamada Ivonne. Ella practicaba el boxeo de manera profesional. Poco a poco, empezó a llevarse a Barkley a su sitio de entrenamiento para que él empezara a ver otra cosa diferente a su pandilla. Barkley empezó a acogerle amor a este deporte. Cuando Barkley contaba con 20 años, ya estaba definitivamente entregado al pugilismo. Ganó los guantes de oro de Nueva York en 1981 y empezó a coleccionar medallas en el mundo del amateur. Y en 1982, fue tercero en el campeonato mundial de Múnich, Alemania Occidental. Su hermano Ivonne había salvado a Barkley de las pandillas. Afortunadamente, ese talento no se desperdició en la calle y empezó a ver buenos frutos en el deporte. En el año de 1982, después del mundial, debutó como profesional. Ese día ganó la pelea por knockout y empezaría una carrera en la cual no importaba tanto el invicto, sino de dar buenas peleas. Fue un hombre aguerrido que se fajaba y no le retrocedía a nadie. La primera oportunidad por el título mundial era en su pelea número 26 contra Zumbu Kalambai. Ese día perdió la pelea, pero tres peleas más pelearían nada más y nada menos que contra Tommy Hans. Uno de los peleadores más importantes de la historia y de los años 80, era la pelea número 39 para Barkley. En dicha pelea, Thomas Hertz, quien le había ganado años antes a Roberto Duran por una paliza, perdería la pelea frente a Iron Barkley en el round número 3, cayendo por knockout. Aaron Barkley había conseguido el título mundial peso mediano de la CMV. Para esta fecha, Barkley llevaba 29 peleas de las cuales había ganado 25 y había perdido 4. La mayoría de victorias habían sido por knockout, pues 20 de ellas habían terminado por la vía rápida. Para el año de 1989, vendría un gran reto para Iron Barkley. No era solamente un reto para él, sino también para su rival, pues ese día pelearía por el título mundial de la CMV contra el panameño Roberto Manos de Piedra Duran. La pelea se pactó para el 24 de febrero de 1989. La noche se volvería épica. En el ambiente era una noche de desafío y era una hazaña que Roberto Duran quería conseguir. Las cosas estaban en contra, pero todos saben que si Roberto Duran se proponía algo, podía sacarlo adelante. Esa noche frente a 8.000 fanáticos, el estadounidense Aaron Barkley defendía su corona por primera vez ante el panameño y tres veces monarca, Roberto Duran. Barkley llegaba a la pelea como favorito sobre Duran. Según los expertos, la pelea parecía ser una verdadera paliza en la que Duran llevaría la peor parte. Uno de los detalles era que Barkley medía 1.85 de estatura, pero el Cholo medía 1.68. Duran tenía 37 años y estaba en el ring buscando un nuevo título mundial después de 22 años de haber debutado. Era una salvajada, pero Roberto Duran era un hombre de grandes retos. Barkley tenía solamente 28 años y 6 como profesional. Estaba en su mejor momento luego de haber obtenido una gran victoria frente a Thomas Herr. Duran llevaba casi 6 años sin pelear por un título mundial y se preparó muy bien para esta pelea. Se cree que estuvo entrenando fuertemente cerca de 4 meses en Miami. Ese día hizo el límite de la categoría 160 libras dos semanas antes de la pelea. Pesaba 156. Duran se había propuesto de ganar esta pelea. No le importaba cuánto tiempo llevaba en el pugilismo. Tampoco le importaba que su rival fuera más joven y estuviese en el mejor momento. La pelea fue un toma y dame. Excelente preparación de Roberto Duran lo llevó a dar una gran pelea y Airon Barkley tuvo que aguantar los duros golpes de Roberto Duran. Y fue tan bueno el espectáculo que fue la pelea del año de 1989, esto dicho por la revista The Ring. El resultado fue que el panameño Roberto Duran fue declarado ganador por decisión mayoritaria para conquistar el título mediano de la CMV. Con este triunfo, el canalero se convirtió en el primer boxeador latinoamericano en ganar cuatro campeonatos mundiales en cuatro divisiones diferentes. Roberto Duran contra todos los pronósticos se llevó una fascinante victoria porque llegaba una vez más a la cúspide del pugilismo. Airon Barkley no había decepcionado, era un gran campeón y un gran peleador. Y pelearía en dos ocasiones más, por el título mundial de la FA Bay y también por el de la OMB. Respectivamente contra Michael Noon y Nigel Ben, perdiendo las dos peleas. Sin embargo, en 1992 volvería a ser campeón mundial, pero esta vez super mediano, contra Darren Van Hoer y le ganarían la revancha contra Tommy Hearns. Airon Barkley volvía a derrotar a Hearns después de una gran pelea. Después de la pelea contra Tommy Hearns, Barkley dejó vacante el título sin defenderlo, eligiendo en cambio defender su título de peso super mediano de la FA Bay. Frente a James Toney, según los informes, Barkley tuvo problemas para volver al límite de peso de las 168 libras y perdió el título de la FA Bay, perdiendo la pelea contra Tommy. Barkley aprovechó su estatura y pasó a los pesos pesados, pero no le fue nada bien, perdiendo la mayoría de las peleas en esta categoría. Hizo peleas hasta 1999, después de 17 años como profesional, se retiró con un total de 63 peleas, de las cuales ganó 43. Para esos momentos, el ser invicto no lo era todo. Sin duda, Airon Barkley es uno de los hombres que se metió en el corazón de los latinoamericanos por la gran noche contra Roberto Durán. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas, le des like y me dejes un comentario. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.